Música Desde el hermoso San Juan por Managua y hasta Ciudad La alegría de mi toña no se compara a ninguna En solo dos horizontes o bajo noches de luna Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Música Del hípico la bravura, del palenque la emoción Y de una doña bien fría el delicioso sabor El coraje en las escuelas, la pasión en la montura Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna En soleados horizontes o bajo noches de luna Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Música Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna ¡Llega! Tienes ese no sé qué, que te hace diferente Ese despertar soleado, como la piel de mi gente El sonido ronco y fuerte, de majestuoso volcán Esa música constante que sale, sabrosa del palmear Eres el sol de marimba y el borrombón del tambor Eres torrente de lluvia, eres mi tierra y mi sol Eres baile enal mareado, de tus airosas caderas Tienes no sé qué misterios que me hacen quererte de veras Nicaragua, eres mía, esperanza y alegría La razón de celebrar como una toña bien fría Tienes ese no sé qué, pasión, orgullo y bravura Te llevo en mi corazón como el mar lleva la espuma Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Ella sabe lo que tiene y así la quiero querer Porque la llevo en el alma desde la primera vez Ella sabe lo que vale, es volcán, llanura y lago Es corazón al galope, que palpita enamorado Ella sabe lo que hace con su mirar coqueteado Una cura, curva y movimiento en un rítmico bailado Sabe lo que tiene, Nicaragua mira Brindemos por ella como una doña bien fría Sabe lo que vale por su fuerza y su labura Como mi tierra no hay dos, como mi toña Ella es verdadera de guitarra, sabor y sabor cordoneado Es un trozo azul de cielo, que es inmenso y encantado Ella sabe lo que hace, pues la tradición es pura Está con el chichileado, alegría, sabrosura La razón del corazón es este amor que te abluma Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Sabe lo que tiene, Nicaragua mira Brindemos por ella como una doña bien fría Sabe lo que vale por su fuerza y su labura Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Así te llevo en la sangre, por tu fuerza y tu pasión Por esa magia sencilla, por saber ser como sos Así te llevo por dentro, como un susurro de amor Llevo el orgullo y el coraje, la profunda tradición Nicaragua te llevo dentro, y digo salud por vos Como una doña bien fría, y alegría en el corazón Nicaragua patria querida, sed de vida, mar y luna Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Sos perfuma y sos caricia, una brisa transparente Sos el alma, la sonrisa, la alegría de mi gente Nicaragua te llevo dentro, y digo salud por vos Como una doña bien fría, y alegría en el corazón Nicaragua patria querida, sed de vida, mar y luna Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Te quiero tal como eres, como quererte de otra manera Orgullosa en Nicaragua, descubriendo tu grandeza Te quiero tal como eres, con ese sabor a pueblo Con tu mágica belleza, con la emoción de quererte Nuestro son lleno de vida, es donde nace el color Pasión que crece hasta el cielo, alma, vida y tradición Tan como eres, tan como soy, llego a mi tierra en el corazón Tan como eres, tan como soy, así es la toña que quiero yo Tu alegría puñanquera, reviente mi corazón Yo te quiero Nicaragua, así es que te quiero yo Tan como eres, tan como soy, llego a mi tierra en el corazón Tan como eres, tan como soy, así es la toña que quiero yo Tan como eres, con la escoba, como mi tierra no hay dos Como mi toña, ninguna Soy como soy, porque aquí nací, entre volcanes y lagos Y si muriera y volviera a nacer, no nacería en otro lado Soy un volcán muy llanguero, trago de orgullo, soy un caballero Soy la belleza trineña, que no anda con cuentos, que me ni sincera Soy el alma pinolera, de río San Juan, una tachina andega Soy el cuerpo y el sabor, que hace a Nicaragua una Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Soy Nicaragua y Dígame, soy lenda, soy caudal Soy madroño y saco a goche Soy el serrónero y el amerrique Soy dos, tú, baila hasta suela, soy afaná Soy cosibolca, soy montaña, soy ciudad Soy indica como el Sahuazo Soy el cuerpo y el sabor, que hace a Nicaragua una Como mi tierra no hay dos, como mi toña, ninguna Soy el serrónero y el sabor, que hace a Nicaragua una